En el siguiente capítulo, dicen que después de la tormenta llega la calma. Sin embargo, en Atrévete a Perder, parece que se avecina otra gran tormenta. Atrévete a Perder, tercera temporada, presentado por Adarrotes Dulozusa. En días pasados, el conflicto entre Perla y Daphne explotó y las emociones y tensiones se encuentran al rojo vivo. Pero cuando parecía que todo tendría que volver a la normalidad, se viene un nuevo reto con una nueva decisión que sin lugar a dudas, cambiará el rumbo de la gran final. Los cuatro participantes se dieron cita en Jardín Bepensa, para formar parte de un reto. Equipo 1, conformado por Perla y Alan, siendo Perla la capitana del equipo. En el equipo 2, se encontraban Daphne y Josué. Siendo Josué el capitán, se tendrían que enfrentar ambos equipos en un circuito, en donde pondría a prueba no únicamente su rapidez, sino también su fuerza y resistencia. Primero compitieron Perla contra Josué, en donde Perla tomó una ventaja bastante clara. Sin embargo, siempre vimos a un Josué batallando y que por momentos parecía alcanzar a Perla, pero finalmente no lo consiguió. Echa ventaja conseguida por Perla le sirvió de gran ayuda a Alan el comandante. Al momento de enfrentarse a Daphne, desde el principio Alan le puso todas las ganas del mundo, y salió a devorarse la prueba. Ya que sabía que al lado tenía a Daphne, la indomable, y ella no se dejaría vencer tan rápido. Velocidad, tenacidad, resistencia y bastante fuerza fueron algunas de las cualidades que tuvo Alan en esta prueba, para poder finalmente llevarse la victoria del reto junto a su capitana Perla. Es entonces que el momento de tensión apareció, y recaería en Perla tomar una decisión que sin lugar a dudas cambiara el rumbo de la final. Perla, como capitana del equipo, tendría la responsabilidad de tomar la decisión de escoger entre los dos más recientes eliminados, a uno para volver de nueva cuenta al reto, y formar parte de la gran final. ¿A quién escogerá Perla? ¿Se decidirá Perla por su gran amiga Andrea? ¿Sobre todo después de las palabras que tuvo en contra de Daphne? ¿Quién será el nuevo integrante de la gran final de Atrévete a Perder? Tercera temporada, presentado por Abarrotes Dunosusa. ¿La persona que elegía va a seguir participando o ya no? No se pierdan los últimos capítulos de Atrévete a Perder. Tercera temporada, presentado por Abarrotes Dunosusa. Adiós. Almerζ de DPh Birth. De cuando boosta la capacidad de Daphne. Tercera temporada, presentado por Abarrotes Dlafane.